Yo vine a adorar a mi Señor, a mi amado A su nombre es poderoso, yo vine a adorar A su nombre es sublime, yo vine a adorar Porque vino a mi vida, vino a mi vida En un día muy especial, tan mío, único Me mostró un camino de mejor Es al sol, Señor, por la tarde Porque vine a adorar a tu amor Porque vino a mi vida, vino a mi vida En un día muy especial, tan mío, mi corazón Me mostró un camino de mejor Y esa es la razón, por la que digo que Sí, me adorar a mi amor Si me adorar a mi amor Y vino a mi vida, sino a mi vida Y vino a mi vida, sino a mi vida Y vino a mi vida, sino a mi vida Cuando menos lo pensamos Tu con nuestros corazones Nos muestra un camino mejor, un camino de vida Y esa es la razón Señor, por la década, por la década Puedo decir que podemos adorar tu nombre ¡Ay, de grande Señor! Nos has hecho salvos, nos has hecho hijos, hijos amados ¡Ay, de la gracia Señor! Recibe el amor, recibe la honra, recibe la alabanza Señor ¡Ay, de la gracia Señor! ¡Ay, de la gracia Señor!